Vivimos en Longchamp, zona sur. Vinimos acá a pasar el día. Bueno, mi primera vez que vengo y ya el panorama está genial. Y bueno, vamos a pasarla bien el día. Vamos a ver si nos podemos divertir un poco. Y amor y paz. Estamos festejando acá con unas amigas. Nada, y vinimos a comer algo, a pasarla bien. En general, ¿qué se hace después? Se viene temprano, se come un sanguchito y después, ¿qué es lo que hacen? Nada, nos quedamos un reto hablando así de nosotras. Mirábamos, bueno, así, el paisaje, todo. Caminamos un poco. Estamos todos juntos re contentos. Sí, la verdad venimos a bailar. Y va directamente para acá ya. Ya, a pasar todo el día, todo el día acá. Todo el fin de semana largo disfrutándolo. Yo es la primera vez que vengo acá a Los Bosques por Hermos. Hace ocho años que estoy en Buenos Aires, pero nada, me gusta ver gente, me gusta ver los recitales que van a pasar, la música. Venimos más que nada por los recitales que iban a dar. Claro, más que nada por eso. Y aparte para... Para pasar el día, porque está hermoso. Por ahora nosotros solos vamos a ver si encontramos chicas ahí. ¿Cómo tal? Vamos a disfrutar la primera vez. Nosotros somos de Pontevedra, es partido de Merlo. Es la primera vez que venimos a Los Bosques de Palermo. Y venimos a pasarla bien, a divertirnos un poco y pasarla bien como hermanas. Y es la primera vez que salimos todas juntas, así que está bueno. Bueno, trajimos para comer, vamos a ver qué onda acá, si es lindo, sí, a disfrutarlo. ¿Algún mensaje, algo que quieran decir a los jóvenes que todavía no se han acercado para acá para venir a disfrutar el día de hoy o cómo pasar el día de hoy? Sí, que vengan, porque el día está hermoso y los que son estudiantes lo tienen que disfrutar. ¿Qué es lo que tienen planeado hacer hoy, durante todo este día, aquí en estos bosques? Comer, jugar a pelotas, grado, ver recitales. Y estamos viendo eso, así vamos haciendo cosas. Soy de, hoy soy Jorge Víctor de La Ferrere, de La Matanza. Y tengo 18 años, estoy en la Ténica 6. Bueno, y contame, ¿qué tienen planeado? ¿Por qué han elegido venir para acá, pasar el día del estudiante y el día de la primavera? Vamos a ir en realidad al jardín japonés y él no conoce el rocedal, entonces aprovechamos y lo vemos. Y después vamos a improvisar un poco, más que nada. Yo soy de Catán, me llamo Joana Loza, voy a la Universidad de La Matanza. Y bueno, nada, decidimos juntarnos a pasar un lindo día. Espero que no haya nada de líos y esas cosas, espero pasarla bien. Yo me llamo Gabriel Vidal y soy de San Justo, de acá en La Matanza. Tengo 16 años. Yo vine más para conocer el lugar porque nunca había venido. Y me dijeron que estaba lindo el lugar. Y así parece hasta ahora. No tenemos muchas posibilidades de venir. Hoy nos tocó día libre, digamos, del colegio, los estudios, trabajo. Así que hay que aprovechar y venir. Nos reunimos, aprovechamos el día para festejar la primavera y por sobre todo el Día de la Sanidad, ¿no? Somos todas estudiantes de enfermería, así que de la Cruz Roja y bueno, aprovechando el día. Vamos a jugar, a divertirnos un rato. Así que aprovechar el día, que está hermoso además. Y sí, de paso vamos a tratar de agarrar algún lugar, lo posible, porque sabemos que se van a dar varios recitales acá en la zona. Así que bueno, tratar de disfrutar también un poco de la música, ¿no?